Los momentos con amigos y familia son para disfrutarlos. Y en Restaurante de Rocks nos puedes acompañar con nuestros deliciosos platillos en el mejor lugar del oriente del país. Restaurante de Rocks en carnes y mariscos, lo mejor. Visítanos en Aldea Las Flores, El Progreso, Cutiapa. Para reservaciones, comunícate al teléfono 7823-4906 o síguenos en nuestra fanpage. Restaurante de Rocks, simplemente lo mejor. Gracias por ver el video.